¿Qué es la idea de Electrobike? Funcional y eficiente para la Ciudad de México, que es una bicicleta eléctrica, les explico con esta, ¿no? Básicamente una bicicleta eléctrica tiene una pila y un motor, está en la rueda trasera y pues la idea de todo esto es tener un transporte ecológico, económico, eficiente que puedas usar entre semana, todos los días y llegar al trabajo sin tener que llegar sudado, cansado, ¿no? Entonces, esta es tu llave, esta es tu pila, misma que puedes quitar y poner sin ningún problema ¿Por qué? Porque lo queremos hacer práctico, ¿no? La quitas para cargarla Exactamente, tú la cargas directamente a la luz, como si fuera un celular entre hora y media y tres horas, dependiendo del modelo y ya con eso tienes entre 30 a 40 kilómetros que puedes recorrer de forma automática sin tener que pedalear, ¿no? ¿La manera de recargarla solo es con la energía eléctrica o también pedaleando se genera cierta fricción? Nada más se carga con la energía eléctrica, pero estás gastando un kilowatt cada 100 kilómetros que recorres Entonces, en sí es el transporte más eficiente que existe, ¿no? O sea, estás, un kilowatt, para los que no sepan, va desde los 5 a 10 pesos en tu recibo de luz Entonces, es como si estuvieras cargando tu computadora Esa es la contaminación que estás emitiendo, ¿no? Entonces Ahí en esa parte, en parte del manubrio, ahí es donde te está marcando la batería Sí, exactamente, aquí ya te dice, oye, ya no tengo tanta pila Así que pedaleale Exactamente, y aquí está tu acelerador Y si pueden ver la rueda trasera, ya te está ayudando a pedalear Si vas con los pies, no tienes que pedalear Puedes hacer las dos Entonces, la idea de todo esto es que tú puedas ir, tal vez, de ida, de forma automática Y tal vez ya de regreso, digas, oye, quiero hacer algo de ejercicio O también de ida, pues tú pedalear, puedes no pedalear El chiste es que tú llegues a tu trabajo de forma eficiente, rápida Y que no contamines O que te ayuda en la subidita, ¿no? La subidita te ayuda bastante Pues ya estamos listos para probar las Electrobikes Y Christopher nos va a echar la mano para, bueno, obviamente, desamarrarlas Porque si no, alguien se puede clavar un vidrio aquí Nos platicaba Christopher acerca de dos bicicletas Una que es híbrida y otra que es con acelerador Explícanos eso Existe una bicicleta híbrida y una automática La híbrida funciona mediante tu pedaleo Si tú vas pedaleando, el motor te va a ir ayudando en automática Entonces, tú vas a pedalear y vas a sentir un leve empuje de tu bicicleta El sistema de acelerador es para personas más flojitas, por así decirlo O personas que no quieren llegar sudadas a su trabajo Donde tú únicamente aceleras Quiero probar la chida Bueno La más veloz Las dos están buenísimas Pero con la que vas a alcanzar mayor velocidad es con la híbrida Porque ahí forzosamente vas a pedalear Pues pongamos la híbrida y a ver si no me parto en dos La primera se siente fuerte Pero ya después Vas bastante rápido Y efectivamente sientes el empujón Que te da el motor eléctrico Y la verdad es que puedes ir así Y sin ningún problema Y tienes una velocidad constante Y no sientes pesados los pedales Ni la velocidad Bastante cómoda ¿Hasta cuánto peso aguanta la bicicleta? Aguanta hasta 130 kilos Entonces, sí, claro Viene una subida o viene algún trayecto difícil Oye, pues, ¿sabes qué? Este no puedo No soy todavía un Iron Man Exactamente Entonces, con eso Pues te va ayudando, ¿no? Y la idea es todo esto, ¿no? ¿Cuánta es la velocidad que podría tomar el motor eléctrico? Mira, tenemos modelos que van desde los 25 kilómetros por hora Hasta los 40 kilómetros por hora Entonces, es una muy buena velocidad Pensando que en la hora pico La velocidad promedio es de 15 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, sí te va a permitir llegar a tiempo Y además, no nada más tenemos Bueno, nuestro concepto No es nada más vender las bicicletas También tenemos planes de financiamiento También ya estamos franquiciando Vamos a abrir nuestra primer franquicia allá en Condesa Y la idea también es tener todo el taller Centro de Servicios Refacciones O sea, todos nuestros productos tienen un año de garantía Pero si algo le llega a pasar a tu bicicleta Oye, aunque sea inflar en las llantas O ajustar los frenos O detalles ya eléctricos Puedes ir a cualquiera de nuestras sucursales Ahí te pueden resolver cualquier problema En que tenga tu bicicleta La vida útil, por ejemplo, de la batería Te durará dos años y luego se quema Las recomendaciones de cargarla Por ejemplo, como típico que Déjala toda la noche y luego descárgala toda ¿Sí tienen esas recomendaciones o esos tutoriales o no? Sí, nuestras pilas te pueden durar Digo, siempre que al fin y al cabo es como las cargas O sea, no se tienen que vaciar totalmente Puedes acabar tu primer recorrido Llegar a tu oficina Oye, la quiero cargar Con eso estás La cargas entre hora y media y tres horas Con eso te duran entre 30 a 40 kilómetros de recorrido Y te pueden estar durando entre año y medio Hasta cuatro años Nuestras pilas son de litio Entonces son muy buenas pilas Que al fin y al cabo Cuando ya acaba su vida útil Nos traes, te hacemos un descuento por la siguiente Y la idea es de que no las tires a la basura Nosotros tenemos centros de acopio Donde van directamente estas pilas Para no contaminar el medio ambiente Perfecto Exactamente, muy bien Y con respecto a las bicicletas Y a la gama de productos que tienen Estas, ¿cómo se llaman? Y cuánto, bueno Yo veo ahí que son como unas bicimotonetas Y estas son las plegables Sí Te voy a enseñar una de las plegables Tenemos seis modelos Este Los que más le gusta luego a la gente Es el que más me gusta Son las plegables ¿Por qué? Porque la puedes poner en tu cajuela Claro Oye, me agarró el tráfico Me agarró manifestación O lo que sea Pues dejo mi coche estacionado ahí en la calle Luego me llevo la bicicleta Y tal cual se acabó el problema Y llegas a tiempo a tus juntas O a lo que tengas que hacer Entonces, ¿cómo funcionan estas plegables? Muy fácil Te voy a enseñar Cómo se pliegan Y despliegan ¿Más o menos cuánto pesan? Pesan desde los 19 kilos Hasta los 45 Las tipo motonetas como esta Pero que también tienen sus pedales Entonces, no necesitas placas No necesitas licencia No necesitas gasolina Que es lo más importante La gasolina está carísima Entonces Gasolinazos a cada rato Gasolinazos Benevienes Parquímetros Estacionamientos O sea, tú desde que traes el coche ¿Cómo gastas? Esa es la plegable Que es pues muy fácil de hacer Para justamente meterla en la cajuela Del auto O estarla a transportar ¿No? En menos de 10 segundos Ya la puedes tener lista Nada más quita su seguro La puedes ajustar Esta aunque la vean chicas Le puede quedar hasta una persona De un 80 Hasta los pedales Los puedes plegar Para que no rayen la cajuela Y aquí tienes su segurito Buenísimo Si, muy fácil Si, es nada más agarrarle la maña Exacto Y ya con eso Te la puedes llevar Hasta en una maleta A donde quieras De viaje Este, si quieres ir a Vacacionar Y también Oye, me quiero llevar mi bici Pues te la puedes llevar A todos lados ¿No? Rango de precios Más o menos Entre toda la gama De productos que tienen Mira, nuestros precios Van desde 11 mil A 22 mil pesos Si, con plan de financiamiento Puedes sacar una bicicleta Hasta por 300 pesos al mes Entonces, más que un gasto Es una inversión ¿No? Si, si te pones a ver Cuánto gastas realmente En la semana En transportarte Con lo que gastarías En la bicicleta eléctrica Más que gastar Si realmente es una inversión ¿No? Ahora vamos a probar Esta bicicleta Que pesa 27 kilos Aquí está la batería Y esta ya tiene acelerador Por ejemplo, ve Ve, pongo el acelerador Y solita se me va Entonces, a ver si no Voy muy rápido Y me parto Pero bueno Ahí voy Voy a dejar pasar A este señor ciclista Que domina la bicicleta Vámonos Y en este momento Estoy acelerando nada más Si se dieron cuenta Nunca presioné Nunca hice el pedaleo Solo estoy acelerando Y ahí me voy Solito, solito A toda velocidad ¡Yuh! ¡Ay, joder! Lo que estoy haciendo En este momento Es no pedalear nada Solo ir acelerando Como si fuera una motocicleta Obviamente utilizando El motor eléctrico De la bici Y agarras una velocidad increíble Y para las subidas Esto está Sensacional ¿Está buenísima? Sí, ¿verdad? Está buenísima Está buenísima Para las subidas Esto te hace un parotote Claro, claro No vas a tener la necesidad De pedalear Nada, está buenísima ¿Esta qué precio tiene? Esta vale 22,900 Es la mejor de todas Ah, ok Perfecto Eduardo, para la gente interesada Para los ciclistas ¿Dónde podemos comprar O adquirir estas bicieléctricas? Exactamente Sí, son bicicletas eléctricas Y no nada más los ciclistas O sea, te digo Han llegado hasta señores De la tercera edad Que dicen Oye, ya no me he subido Una bicicleta hace 20 años Y se suben Y fascinados Porque no tienen que hacer El esfuerzo que normalmente Tendría que hacer Nos pueden encontrar En nuestra página de internet Electrobike.com.mx Y en redes sociales Estamos como Electrobike-mx Entonces ahí Tanto en Facebook Y Twitter Nos pueden hacer llegar Sus comentarios Damos contenido También de ciclismo De medio ambiente Pues para que también Nos sigan por allá ¿Por el momento Están en el DF? ¿Piensan ampliarse A nivel república? Sí Con el esquema De franquicias Que estamos manejando Tenemos aquí en el DF En la zona de World Trade Center Tenemos tres puntos Tenemos otro punto En Polanco Y justo en julio Vamos a abrir ya En Condesa Y la idea sí Es estar en toda la república Y no nada más En toda la república Allá de varios países Nos han llamado Oye, me interesa muchísimo Tu concepto En Chile En Brasil En Panamá En Colombia Y hasta en España Se han llamado Nuestras bicicletas Les han encantado Realmente Los invito a todos A que vengan a probarlas A nuestros puntos Para que sean Realmente Una buena idea De que sí Las pueden estar usando Tres, cuatro veces por semana Y dejar el coche En donde pertenece En el garage Y nada más Para viajes ¿No? Exacto Muchísimas gracias Eduardo Y pues Polis, amigos Policías No contamino Soy bicicleta Entonces No se vayan a pasar adelante Excelente Muchas gracias Por tenerlos en su programa Y esperemos que vengan a probarla Estamos de lunes a domingo De 10 a 8 Y pues bienvenidos No se vayan a subir